Estamos hablando, antes de estar al aire con Bocha Pintos, le agradecemos este tiempo acá en el living. ¿Cómo andás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Estábamos hablando un poco de la reinvención que tuvo como muchos artistas durante el periodo de pandemia. Pero quiero arrancar esta entrevista en otro lugar. Me gustaría ir al conventillo de Gaboto, a ese lugar que te vio nacer literalmente, porque vos naciste ahí. Tu madre no tuvo ni tiempo de ir al hospital. Cierto. De los cuatro hermanos, somos cuatro hermanos, el que nació en el conventillo de Gaboto fui yo. Y en el año 73, bueno, como todos sabrán, nos desalojaron del conventillo de Gaboto y nos llevaron para los barracones del mercado agrícola, donde hoy es el MAM y es todo mucho glamour. En el tiempo que nosotros nos fuimos para ir, era zona roja, era todo barracón, no había luz, no había agua, no había nada. Era como ir en un cantegrí. Claro. O sea que fue una infancia con mucha precariedad a nivel económico, ¿no? Sí, lógicamente. Tú dormías en un cajón de verduras. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. A mí me gusta contar, digo, está bueno que estés informada también, ¿no? Me veo que estás informada. Porque los artistas nunca cuentan, siempre, la mayoría, todos tenemos un pasado. Y yo qué sé, a mí me gusta contar de dónde vengo, porque está lindo que te piden una foto, que te piden un autógrafo. La fama es linda porque es lo que buscamos, poder vivir de esto y la fama va acompañada de eso. Pero también todos tenemos un pasado y mucha gente, cuando le contás que pasaste hambre, que pasaste mal, que, bueno, que había que salir a vender a la feria, había que salir a lo que fuera para poder comer. La gente a veces no te lo cree, porque la gente ve lo que le pasa en la pantalla chica, ¿no? Pero sí, tuve una infancia muy, mis hermanos y yo, ¿no? Una infancia muy jodida. Pero está, hoy agradezco a la vida de haber tenido esa infancia, porque cuando vos lográs llegar a tener lo que te marcás metas y cuando llegás, sabés cuidarla. Entonces, por ahí pasa un poco el que nos mantenemos, tanto yo como mis hermanos, es que todos, por suerte, tenemos nuestras familias y nuestra vida ya organizadita y estamos prontos para hacerle el pecho a cualquier contratiempo que se haga. Claro, la parte de repente positiva, porque en realidad el positivo tiene poco, es porque un niño no tiene por qué pasar esas carencias. Pero en definitiva también te hizo más agarrido, trabajaste desde chico, saliste a buscarla y eso de alguna manera también impacta en una personalidad que va para adelante, ¿no? Sí, claro, sí. Si hay algo que le tengo que agradecer a mis padres es eso, que nos enseñaron a salir a pelearla y a estar pronto para momentos difíciles, como me pasó, por ejemplo, ahora cuando vino la pandemia. Claro. Que muchos artistas quedaron por el camino, muchos colegas quedaron por el camino, nadie sabía para dónde arrancar y bueno, nosotros le salimos a la feria de nuevo. Claro. Después de varios años volvimos a hacer feria con mi señora. Claro, porque vos ya sabés que de una manera u otra vas a lograr ese sustento, ¿no? Y la plata está en la calle, ese es un dicho de mi hermano, yo tengo un hermano que a la fecha es carpintero y también hace feria, que él siempre el dicho de él era la plata está en la calle. Nunca te quedes en tu casa porque nadie te la va a traer. ¿La primera vez que te pagaron fue con Lágrima Ríos? Como profesional, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Y la primera vez que yo toqué, toco desde nacimiento porque somos de familia del carnaval. O sea que el tambor lo sabés tocar desde... Antes de hablar. Antes de hablar. Y sí, porque en el conventillo, en vez de entre los muebles, vos vas gateando y te parás y tocas el tambor. De chico te llevan a las llamadas. O sea, es algo que lo tenés. Cuando estás en la panza de tu madre, ya le sentís el tambor. Me ha ido de Lágrima, viene y me paga. Yo le dije, ¿esto qué? Esto es tu tarifa. No entendías. No, no. No, la verdad que esa fue la primera vez que recibí dinero por tocar. Y me llamó la atención porque nosotros lo hacíamos por hobby y por tradición. También has acompañado a Rosa Luna, por ejemplo. Que son experiencias que me imagino hoy mirándolo a lo lejos, sabiendo lo que representa. Bueno, tanto Lágrima Ríos como Rosa Luna debe ser importante. Sí, mirá, yo tengo 53. El mes que viene cumplo 54 y soy un privilegiado de haber podido compartir escenario con todos los referentes afro. Sí, fui parte de la tribu de Rosa Luna. Con Rosa aprendí lo que es la disciplina en un escenario. Rosa era una persona muy exigente. ¿Ah, sí? Muy exigente con el horario, con la vestimenta, no te dejaba hacer absolutamente nada. Y bueno, a veces parecía muy dura, pero a la hora de yo largar mi grupo, apliqué exactamente la misma fórmula y es por ahí. Vos veías a Rosa que salía con su sonrisa y con todo su glamour, pero cuando subíamos al micro no nos dejaba. Por ejemplo, en el ómnibus donde nosotros viajábamos, todos los hombres iban del medio del ómnibus para atrás y las mujeres del medio para adelante y ellas se sentaban en el medio. O sea, si nadie podía pasar para atrás y nadie podía pasar para adelante. Cuando yo saco Carambola, un grupo de carnaval, hice exactamente lo mismo. Cuerpo de baile para adelante y el resto para atrás. Es una cosa que, son cosas que la vas aprendiendo y que dan resultado. Y que, bueno, quizá por ahí se pueda decir que yo soy muy estricto o quizá muy duro, pero no, soy un profesional y cuido mi trabajo. Y si existo y si sigue sonando el teléfono para contratarme, es porque cada vez que vamos a brindar un servicio, porque lo que nosotros hacemos es brindar un servicio, tratamos de hacerlo lo mejor posible para dejar la puerta abierta y porque nunca sabés quién te está mirando. Y Rosa Luna tenía como un ojo clínico con el tema de la vestimenta, ¿verdad? Si te veía desaliñado, te bajaba del ómnibus. Te daba vuelta el cuello de la camisa y si tenías un poco de roce, te hablaba mal, muy mal, y te mandaba para tu casa. O venía y te hacía levantar el brazo y a ver si tenía olor a perfume. Y te miraba los botones de la camisa, si no tenías ilustrado los zapatos también. Increíble. Sí, sí, sí. Era muy, muy estricta. Y bueno, también como hacía eso con nosotros cuando llevábamos a alguna fiesta, hacíamos muchas fiestas de mucho nivel en Punta del Este y cuando llegábamos, ella se enojaba mucho cuando habitualmente en las fiestas siempre hay un apartado para los artistas en el cual se le da un... Sí, algo para comer, para tomar. Y ella siempre pedía que los artistas tenían que comer lo mismo que los invitados. Si los invitados estaban comiendo, no sé, champiñón, nosotros teníamos que comer lo mismo. A mí, a mis negros, decía así, mis negros tienen que comer lo mismo que tus invitados porque nosotros no somos menos que ella. Y lo decía fuerte y bueno, le decían Rosita, Rosita. Y ella decía, a mí no me digas Rosita. Yo simplemente le estoy diciendo que nosotros somos lo mismo y valemos lo mismo que la gente que vos invitaste para la fiesta. Ahí, bueno, tocaste como un poco medio de costado, ¿no? Algo que también has dicho públicamente que tiene que ver con el racismo, ¿no? Que a veces nosotros los uruguayos nos consideramos que no somos racistas, pero después te ponés a hilar fino o también están las vivencias y los relatos de las personas negras que, bueno, te das cuenta que sí, que hay bastante racismo instalado. ¿Cómo lo viviste vos? Es mucho. De chico, a ver, hay de todo. Hay racismo, eso hay, hubo hay y va a haber. Hoy hay menos, pero quizás porque el negro un poco como que está más protegido a nivel social, pero sigue habiendo. De chico en la escuela te lo demuestran cuando el primer día de clase nadie se quiere sentar contigo. Me pasó de ir al liceo y no ir a ningún cumpleaños de 15 porque no me invitaban, porque yo era el negro que vivía en el conventillo de la calle libre. ¿Sabés lo que es? Le den la tarjetita, todavía no te la den. Y hoy esas quinceañeras, compañeras de clase, que no me invitaban, hoy me ven en una fiesta y me piden una foto. Y en muchos casos no me la saco, porque hay cosas que te quedan marcadas. ¿Tenés memoria? Sí, claro. Pero bueno, he pasado por todas y quizás hoy te digo que el uruguayo, si sos negro o conocido, te mira con otros ojos. Ahora, si yo siempre pongo el mismo ejemplo, pongo el ejemplo de Schengue Morales, que es negro, negro, negro. Y si viene el Schengue, todos nos queremos sacar una foto con él. Pero si en vez de Schengue Morales ser un tipo famoso, jugador de fútbol exitoso, fuera un tipo que viene con un mameluco, que dice, no sé, viene a arreglar el aire acondicionado, capaz que no le pedís una foto. Y cuando entrabas a un banco, te lo hacen ver también, los seguridad, que empiezan con los handys. Y si entra un negro conocido al banco, están todos esperando que saca para pedir una foto. Pero yo qué sé, se ven los... El disco que nosotros sacamos ahora, se llama Si Dios Fuera Negro, dice mucho de eso. No se ven negros, muchos negros en los... Por ejemplo, en la televisión, decime qué conductor de color hay. No hay. Y no quiere decir que no existan periodistas negros. No hay. Vos entras a un banco, no ves negro, lo ves y con el traje de empresa de seguridad. En la política aparece un candidato de color y parece que fuera una especie rara. Cuando salió el tema de la senadora, esta Gloria Rodríguez, todo el mundo decía, la primera senadora negra. Y qué tiene de raro. Si tiene una nariz, dos ojos, dos pies, y es igual, es más oscura nada más. Ahora, vos te referís a ti como negro y te gusta llamar, bueno, a las personas negras. Viste que está todo el tema de la afrodescendiente, que está como muy instalado, y hay gente que se siente ofendida cuando le dicen negro. ¿Cómo vos tenés esa vivencia? A mí, si me decís afrodescendiente, capaz que te considero racista, porque no me gusta. A mí me gusta que me digan negro, porque yo soy negro uruguayo. Yo no nací en África. Claro. Yo no nací en... Si bien soy afrodescendiente, porque viste color, no, bueno, no. Acá no vean negro. Mi célula dice Nación de República Antónica de Uruguay. Sí, sí. Y a mí me gusta que me digan negro. No me gusta que me digan afrodescendiente. Cuando me dicen afro es porque tienen miedo a que yo me ofenda. Yo no me ofendo, me ofendo si me decís afro. Los afro para acá y los... Yo te tengo que decir blanca vos, entonces. Claro. O llamame por mi nombre o decime negro. Porque uno se da cuenta cuando te dicen negro en un término cariñoso o negro con otro sentido. Así que, o me decís bocha, como me dice todo el mundo, me decís negro, vení para acá. O si no me van a cama, vas a decir negro de o negro de aquello. Eso me parece que... Si bien hubo toda una campaña para que se quitara la palabra negro, yo no estoy de acuerdo. A nivel profesional, bueno, tuviste algunas bandas hasta que finalmente comenzaste a trabajar como arreglador de El Fata. A partir de allí comenzaste a generar, bueno, mucho dinero. Empezaste también a tener giras en el exterior. ¿Cómo hiciste para seguir manteniendo los pies en la tierra y para poder manejar también esa exposición tan grande que tuviste de un momento a otro? Lo de Los Fatales fue casual, porque yo arranqué en la época en que, bueno, Pato Batado es lo que veníamos hablando, ¿no? En el tiempo que yo arranqué a tocar, las orquestas no buscaban gente de color, no buscaban negro, buscaban gurises más bonitos, con presencia, que según ellos decían que tuvieran venta y tener venta para ellos era tener facha. Y de repente uno moreno siempre va en inferioridad de condiciones. Y yo siempre fui estudioso de la música, siempre quise saber, soy un tipo que si me decís no, quiero saber por qué me dijiste que no. Entonces me profesionalicé, fui a probar un montón de bandas, no quedaba, no quedaba, no quedaba. Fue algo rarísimo, ¿no? Hasta que llega el momento en el que se arman los Fatales, cuando al Fata lo sacan de Caribe, por un tema presupuestal, él arma a los Fatales con, Eduardo Rivero arma a los Fatales con, con los hermanos del Fata, y ahí me convocan. No había bajista, me convocan. Este, y bueno, y ahí empecé a conocer todo este mundo maravilloso. Con el Fata, que es un tipazo, siempre le doy las gracias en todos lados, porque gracias a él, el tipo fue el que me dio la llave para poder entrar en todo esto. Claro. Cuando vio que yo era, no había orden en el ensayo, yo empecé un poco a ordenar todo, después me dio libertad de acción, al punto de que empezamos a hacer candome con plena, empezamos a destacar por esa fusión, y bueno, ahí arrancó todo un éxito gigantesco, yo hasta ahí no era arreglador, y cuando vi la posibilidad, el Fata mismo me dijo, vos tenés que empezar a ponerle, a hacer arreglo, porque claro, el trabajo era bueno, el ingreso económico era bueno, y empecé a estudiar armonía y composición, y ahí empecé a hacer mis primeros arreglos, y fui director musical, arreglador de los Fatales, la persona de confianza de él, y bueno, conocí todo el negocio de la música, el maravilloso negocio de la música, hasta que llega un agente de Estados Unidos, pone un sello discográfico acá, me contrata como bajista de estudio, y empecé a agarrar horas libres para hacer demos, empecé a hacer demos, demos desde acá, desde allá, le hice una producción a mi hermano, del primer grupo de negros, que se llamaba la NBA, que salió de Icobero en 30 días, y ahí Rafa Bonilla, que era el dueño de ese sello en aquel momento, me dice, vos armate una banda, y yo en ningún momento pensé de armarla, y dije, armo dos demos y vemos que pasa, armé dos demos, y ahí fue que me dijeron, armá un grupo ya, porque esto mata, no tenía nombre el grupo, y armamos todo medio de apuro, se hacía un concierto en el velódromo, se llamó Concierto Latino, que dice, te presentás en el Concierto Latino con el grupo, no teníamos nombre, y entre todos ahí salió el Bola 8, fue todo muy alocado, pero bueno, nos tocó la bolita mágica, y ahí arrancó la locura del Bola 8. Y personalmente, ¿cómo hiciste justamente para poder eso, mantener los pies solo en la tierra, para poder entender de que esto es un trabajo, que va a tener altibajos, que van a haber momentos buenos, malos, ¿de qué te aferraste? ¿De la familia? ¿De esos valores que aprendiste con Rosa Luna? Un consejo que me dio el Rafa, Rafa Bonilla, que es un tipo que lo quiero mucho, que con él vivimos hablando todos los días, o días por medio, que me dijo, textuales palabras, me da un disco de un grupo que se llama Fulanito, a mí me faltaba un tema para cerrar el disco, y le dije, Rafa, me falta un tema, no me gusta terminar el disco con números pares, o impares, y me dijo, tomás acá, esto llegó ahora recién de República Dominicana, fíjate que hay ahí, escuchate, te va a ir muy bien con estos morenos, me dice, por favor, si sabés administrar la fama, no paras más, y a qué le llamás a administrar la fama, no te maree, mirá que te va a venir todo, amigos, plata, todo, si vos no te mareás, viví toda la vida de esto, y vos sabés que eso es una cosa que me quedó, y yo siempre veo lo malo, lo bueno ya lo tenemos, lo malo, hay que estar pronto para lo malo, entonces, bueno, por ahí pasa un poco, y bueno, adoro lo que hago, tengo una familia que me apoya en todo lo que hago, y tengo un grupo humano que creo yo que es envidiable dentro del ambiente. ¿La paternidad te cambió? Sí, claro, sí, la paternidad, yo salgo a laburar nomás, antes no tenía nada, de repente un fin de semana, y salía de repente, como decíamos nosotros, a vender toques, íbamos, visitábamos a los dueños de salas, que vienen a ser clientes, y estábamos un rato, estábamos toda la noche por ahí, pero no, hoy, si no tengo laburo, me quedo en mi casa, tranquilo, mi hijo fue lo más grande que me pasó en mi vida, agradezco a mi señora que me aguantó un montón, porque hay que seguirnos la cabeza a nosotros, pero nada, hoy tengo una familia hermosa, y vivo solo para ellos. Qué bueno, hablemos, bueno, de esta reinvención, más allá, obviamente, de Bola 8, que sigue, que además estás trabajando muchísimo en Bola 8, para darle una nueva impronta, porque además sé que te gusta eso de innovar, y de buscar nuevos estilos, sos muy abierto, y eso me parece que es muy positivo, empezaste con un negocio familiar también, que me pareció fantástico. Bueno, sí, eso fue un invento de mi señora, yo obviamente le seguí los pasos, y después me metí más que ella, pero sí, cuando vino la pandemia, nosotros pensamos que duraba tres meses, cuatro meses, cuando vimos que duraba cinco, seis, que no paraba más, que venían las conferencias de prensa, y la prohibición al espectáculo público, era la constante en los anuncios del presidente, dijimos, y ahora qué hacemos, los ahorros empezaron a ir, y un sábado, mi señora, nosotros vivimos donde pasa una feria, en el barrio Grupo de Valle, los sábados había una feria, y el día anterior, mi señora empieza a juntar ropa, y le digo, qué vas a hacer, y no me contestaba, no me contestaba, el otro día, la feria empieza a las 11 de la mañana, y termina a las 5 de la tarde, al otro día, saca una tabla y dos caballetes, y arma un puestito de ropa, y hizo un jornalcito ahí, y a mí vos sabés que en ese momento, no me daba para salir, viste, viene, entró, mirá, hicimos tanto, por lo menos, para... nos quedamos sin ropa usada, y salimos al barrio de los judíos, a buscar ropa de oferta, en esos conocidos, muchos conocidos, acá en el casa de negro, ¿qué andás? ¿qué estás haciendo? Mirá, estamos vendiendo ropa con mi señora, bueno, llévate esto, gente que se portó muy bien, que te fueron dando los piques, para ir aprendiendo también. Sobre todo clientes, a los que yo les había tocado en fiestas, vení, qué previsas, bueno, tomá, llevá lo que precise, a consignación, y bueno, y ya la feria era chica, para todo lo que teníamos, entonces, había que salir a hacer feria afuera, a mí me gustó siempre el interior, ¿no? Y yo tengo un ómnibus, que lo usaba para hacer carnaval, en el fondo de casa, y un domingo que llovía mucho, me paro a mirarlo afuera, y digo, ¿qué carajo hacemos? A la camioneta le hago esto, el otro, y si tengo el ómnibus parado, ahora una llave francesa, le saqué todos los asientos, y dije, bueno, vamos a salir a hacer feria, y ahí arrancamos. Así que tienen un puesto móvil, que van por diferentes... Una tienda móvil, sí, tengo un amigo, justo llamo a un gran amigo, que tenía una cadena de tiendas, hoy ya no la tiene más, para preguntarle, decirle, mirá, Daniel, Daniel es también, él tenía a la del oeste, Daniel, empecé a vender ropa, pero guíame un poco, por dónde, ¿qué es lo que estás haciendo? Estoy vendiendo ropa, pero no sé, ¿qué tenés? Yo te puedo dar algo, porque algo me quedó, porque yo ya no tengo más la tienda, no quiero saber más nada, veníte para la casa de mi madre, y el tipo, fuimos a la casa de mi madre, abrió un galpón, y me llevé maniquí, perchero, espejo, bolsones de ropa, bueno, y ahí armamos la tienda, y salimos a la feria, los feriantes, en algunas ferias nos quisieron correr, en otras no, pero así fue que armamos un lindo negocio, en el cual hacíamos toda la semana, empecé a llamar a diferentes alcaldes del interior, a todos les doy las gracias, porque ninguno me cerró la puerta, y hacíamos una rutinita todos los días, de martes a sábado, hacíamos feria. Está buenísimo, está también como una manera de resiliencia, o de seguir para adelante. Pero la gente me veía vendiendo ropa, y me miraba como diciendo, sos vos, y yo le decía, y sí, porque no pueden creer, es esa imagen que te da la pantalla. Pero qué pasa es lo que tiene Uruguay también, mirá que en Uruguay pasa mucho, en Uruguay no hay como grandes figuras, o grandes estrellas, acá todos somos personas de a pie, que podemos... Pero todos tenemos problemas, y la gente se piensa que, porque vos sos artista, la UTE no te cobra la luz, y la UTE no te cobra el agua, y la antena no te cobra el teléfono, y todos tenemos deuda que pagar, y una familia que mantener, y lo más honesto es salir a trabajar. Totalmente. Y con Bola 8, ¿qué estás haciendo? Y con Bola 8, este año fue maravilloso, hicimos una gira a España, que se nos había postergado, antes de la pandemia, fuimos en agosto a España, volvemos en el próximo año, en octubre, va, este año, este año volvemos en octubre, paralelamente hicimos el disco, que lo sacamos con Montevideo Music Group, que está, hicimos el disco físico, a mí me gusta el disco físico, y también están todas las plataformas, que también es un boom bárbaro, este, renové la delantera, porque a mí me faltaba, dentro de la clientela de Bola 8, me faltaba la parte de los cumpleaños de 15, y bueno, este, esto va de generación en generación, tengo un cantante que es hijo de un ex integrante de los Morocho, otro, otro cantante que es hijo de un, de quien fue el primer director técnico de mi hijo, en el Urreta, así que las nuevas generaciones, entonces hicimos una mistura entre nuevas y viejas generaciones, y está, es un grupo, como digo, ya la gente apta a todo público, porque la Bola 8 va a un cumpleaños de un año, a un cumpleaños de 15, un casamiento, a boda de plata, a boda de oro, este, y está, y mucho laburo ahora a fin de año, ahora empieza carnaval la semana que viene, nosotros tenemos una agenda bastante nutrida en carnaval, turismo, hasta turismo no paramos, y bueno, y después veremos, y paralelamente seguimos vendiendo ropa también. Claro, no, el negocio es ella que se instaló, que no hay marcha atrás, por favor, te lo pido. Uno nunca sabe, cuando esto puede volver a pararse. Totalmente. Bueno, Bocho, muchísimas gracias por la charla, me encantó que hayas venido acá al living, y bueno, lo mejor, lo mejor para este año, en la tienda móvil, y también obviamente en Bola 8, en el carnaval, en todo lo que emprendes. Te agradezco a vos, y por esta pantalla que se ve en todo el país, la verdad que es un gustazo, y muy contento de que tengas muy bien clara la historia mía, porque muchas veces, cuando me hacen una nota, y yo cuento las cosas, las vivencias, cuando vamos a la pausa, o en el corte, me ha pasado en radio, me dicen, ¿en serio te pasó esto? ¿en serio te pasó lo otro? Digo, la mayoría de los artistas, todos tenemos un pasado, y el que diga que, en este género en el que estoy yo, el que diga que nació en Cuna de Oro, es un mentiroso. Y además te da más valor de que pudiste, de alguna manera, más allá de que no fue todo tan fácil, salir adelante y encontrar tu camino. Soy un negro feliz, agradecido, privilegiado de tener una gran familia, y tener laburo y tener salud. Muy bien, lo más importante. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a vos. Pausa.